La Coordinación de Servicio Social de Instituciones de Educación Superior trabaja en un proyecto interno de reestructuración, el cual permitirá fortalecer las acciones que desarrolla en favor de los estudiantes. El titular de la COSIES, Carlos Serdi Osorio, destacó que el proyecto contempla impulsar un plan de becas para que los alumnos desarrollen proyectos en comunidades vulnerables. Las instituciones tienen que presentar aquí con COSIES un proyecto que tenga primero un alto contenido social, que sea en zonas de alto grado de marginalidad, y entonces que permita que los jóvenes no se muevan de sus lugares de origen, sino que con tantas necesidades que hay en sus poblaciones puedan apoyar en una labor noble. La COSIES es una institución que coadyuva en la formación integral de los jóvenes estudiantes de nivel medio superior y superior, a través de la prestación de servicio social en programas que les permitan aplicar sus conocimientos, desarrollar aptitudes y crear una conciencia y compromiso social con el Estado. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.